Buenas chavales Constipado Season Hoodie Season Senseen Ra, vale Sacó el otro día con Los de Colors, que es la peña esta que hace Vídeos, artistas, cantando Canciones Con fondos así de colores, como indica Su propio nombre, no sé dónde son la verdad No sé si serán británicos O americanos Americanos no creo la verdad Total que Senseen Ra, yo pensé que iba a sacar un tema Con ellos y lo que hizo fue sacarla de Perfecto Pero se ve que al día siguiente O a los dos días sacó un tema Y a mi Senseen Ra me mola bastante De los temas que han salido así últimamente Este es el que más me apetece La verdad Y no, vamos a darle, se llama Euphoria El de Perfecto Pegó mucho ¿Cuántas visitas tiene? Menos de 300.000 Pues la he visto bastante Por ahí La reacción yo creo que estuvo bastante guapa también El tema a mí me flipó Lo he escuchado bastante Y la peña de mi círculo También sé que la he molado bastante Y nada El de ahora se llama Euphoria No sé si será capela o cómo será Pero Pero let's go Euphoria Cuando estoy dentro de ti Euphoria Hey Cuando me miras así Euphoria Cuando preguntas por mi Euphoria Ya lo sabe Ya lo sabe Cuando estoy dentro de ti Euphoria Uff Cuando me miras así Euphoria Uff Cuando preguntas por mi Euphoria Ya lo sabe Uff Quien presume de calle Sin pisar la acera Ah Barras Y me encanta el gestito de por favor O sea De no me jodas ¿Sabes? Hace así Hace así y luego como así ¿Sabes? Uff Perdonadme chavales Si queréis vosotros Pasáis estos 30 segundos Pero Yo voy a ponerlas desde el principio ¿Vale? Ya lo sabe Ya lo sabe Eso es brutal Cuando estoy dentro de ti Euphoria Cuando me miras así Euphoria Cuando preguntas por mi Euphoria Ya lo sabe Ya lo sabe Barras ahora Yo camino pa'lante Que bueno Los hay que buscar en guerra Mira el gesto, eh Quien presume de calle Sin pisar la acera Yo quiero ser como el aire Que nadie me vea Oh Amanecer en tu cama Tenga envidia quien quiera El morena me das calofrío En mi cabecera nace el río Lo he dicho En mi cabe En mi cabecera nace el río No entiendo eso O sea, entiendo lo que dice Pero no entiendo que significa En mi cabecera nace el río Adiós te lo pongo por testigo Que no quiero más caprichos Si no son contigo El oro que te viste lo voy a hacer sonar ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Como que Como que Como vistes Y las prendas que llevas Las voy a convertir en una canción Por referirse Aprende Aprende los dedos de la mano Con Shenshenra Me flipa Lujo en la forma de hablar Es caprichos si no son contigo Lujo en el meñique En el anular En el medio Indice y pulgar Lujo en el cuello En la forma de hablar El oro que te viste Lo voy a hacer sonar Ah, ah, ah 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 Ha Es mala compañera Es mala compañera Que la noche dure lo que quiera Es mala compañera Es mala compañera Esa son barras Que la noche dure lo que quiera Dice Es mala compañera Es mala compañera Que la noche dure lo que quiera En España hay un refrán que dice Las prisas son malas compañeras Oye, que las cosas de prisa Y echas rápido así De prisa corriendo No salen bien Entonces dice Es mala compañera Se refiere a la prisa Interpreto yo y 95% seguro Que la noche dure lo que quiera Sabes, rollo No hay prisa Sabes Vamos a hacerlo relajado Vamos a disfrutarlo Durísimo Cuando estoy dentro de ti Euforia Cuando me miras así Euforia Cuando preguntas por mi euforia Ya lo sabes Ya lo sabes Tíramelo dos Tíramelo dos veces Tíramelo dos veces ¿No? ¿O qué? Yo creo que hubiera quedado mejor Duro, tío Duro Es la manera Es el ejemplo De que Cantar bien Y cantar así En tono O sea, en plan Algo más melódico No significa que no puedas decir Cosas interesantes ¿Sabes? Porque eso se dice mucho Que rollo Fua, pues En el reggaetón La letra es una mierda En el pop Tal O yo que sé Como que en el rap Por ejemplo Se dicen más barras ¿Sabes? Así te has soltado barras Entonando Y Eso es a lo que me refiero Supongo que me entenderéis Eh Duro Me molaba que el pantaloncito Así amarillento Combinaba con Con la luz Que proyectaba sobre la pared Y se hacía su sombra Eso estaba bastante guapo Y poquito más Se ensenra Yo creo que De aquí a no muy largo plazo Va a pegarse O sea A la peña le mola Y tal Pero yo creo que va a pegarse A niveles más altos Esa es la sensación Aparte creo que tiene apoyo De bastantes artistas La marca Una marca Que se llama Sierra Cross O algo así Que está guapísima De ropa De la ropa Lo viste El vídeo de Perfecto Es un outfit de esa marca No sé Mi opinión Empezó ya Empieza a pagar Y Y no Me ha molado bastante Rollito perfecto El tema También la temática Y La forma del tema En sí Me ha molado Decidid por los comentarios Si os mola Si Si no os mola Y explicadme lo de la cabecera Y el río Vale Un besito chavales El tema de la cabecera Y el tema de la cabecera Y el tema de la cabecera